La maldad aprovecha cualquier descuido para atacar. ¿En qué puedo servirle? Traigo una orden de aprehensión en su contra. ¡Tumarillate ya! ¡Vámonos, por favor! ¡Ah, chihuahua, hombre! Julia, Julia, tienes que creerme, yo no quise hacerte nada. Yo no te quise hacer daño, Julia. ¡Papá, no, vete, Juan Felipe! Bárbara y yo anduvimos a Zaquín. Yo estoy seguro que el hijo que está esperando es mío. ¿Ya arreglaste tus problemas con Débora? Lo nuestro no tiene remedio. Está detenido por complicidad. ¡Ay, no! Tú no podrías ofrecerle una vida digna a una mujer que estuviera esperando. En el maratón de Mi Pequeña Traviesa por Univisión Telenovelas.